La verdad que es importante formar parte de la mesa del corredor Cochancharaba de nuestra reserva, que sinceramente celebrar el enorme esfuerzo y el compromiso de la universidad, del gobierno de Córdoba a través de la ministra Victoria Flores, de los dos municipios que comprende este espacio físico de reserva que es la Municipalidad de las Higueras, con el Jean Luches y en mi caso, las distintas instituciones, bomberos voluntarios, los institutos que estamos en forma conjunta colaborando en lo que es visibilizar y darle impronta de conservar la reserva que es el futuro de nuestra ciudad, pero principalmente conservar este espacio de biodiversidad tan rico y tan invisibilizado todavía en nuestra ciudad y nuestra región. Entonces, formar parte de esto para que todos y cada uno ponga lo mejor que tiene para difundir, promover, pero principalmente proteger este hermoso espacio. Entonces, acá, siendo parte, no solo de mi persona, sino con gran parte del equipo, desde obras públicas, desde servicios públicos, del área de ambiente, desde Emos, para contribuir en el desarrollo y en el promoción. En el inicio de su gestión, ¿se marca como una prioridad la gestión ambiental, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible? Absolutamente. Es uno de los grandes desafíos que tenemos en esto de trabajar de manera conjunta con la universidad, con el gobierno de Córdoba y la municipalidad, en lo que es trabajar en aquellas acciones y una agenda ambiental, que tenga una visión integral. Así que, estaramos poniendo con nuestro equipo todo el impronta, no solo para la ciudad, sino también trabajar con una visión de región que tan importante es. Y para nosotros la universidad es el espacio en donde nosotros tenemos que anclarnos en cuanto al conocimiento, la experiencia, el desarrollo, la investigación, que ha tenido volcarlo a la realidad en forma conjunta con nuestro equipo de la municipalidad de Río Cuarta. Primero, muy contento por estar participando en esta mesa ambiental, que, como bien dijimos recién, con esta apuesta que hace el gobierno provincial de pasar a ser ministerio, de la parte ambiental que podamos trabajar en conjunto con la ministra Flores, con el Guilla de Rivas, y con todo lo que ya se venía haciendo previamente. Digo, nosotros somos una gestión nueva, que también identificamos esas cuestiones de los trabajos que se venían haciendo junto con las instituciones, la universidad, de la parte de Higueras, con el guardaparque, que tiene sede en la localidad, también con bomberos, en fecha civil. Mira, sí, bueno, la apuesta que nosotros tenemos es participar en todo lo que tenga que ver desde el área de ambiente que le hemos creado ahora del municipio, sabiendo que gran parte del territorio de esta reserva está en el égido de nuestra localidad, así que estamos a disposición del CIEM para poder colaborar en lo que podamos en este mes de trabajo. Como usted lo decía, en el inicio de su gestión, ¿hay alguna prioridad, un objetivo especial en materia de medio ambiente? Sí, bueno, estamos trabajando mucho con el tema de la forestación, justamente en estos meses pudo hacer un relevamiento de la cantidad de arbolado que tenemos en la localidad, que la verdad que es mínimo, muy mínimo a la cantidad de territorio que tenemos. Eso es por un lado, después estamos ahora con el tema de poner en funcionamiento la planta de reciclado. Y también la tercera pata de esto es estar trabajando acá en la reserva, que la verdad que hay un montón, hay un montón para hacer. Uno, la verdad que no llega a dimensionar esta reserva que tenemos en nuestra localidad de Las Ligueras, compartida con Río Cuarto, y también la particularidad que esté en el patio de la universidad es algo muy bueno, porque los profesionales de acá, de esta universidad pública, pueden trabajar y pueden explotarse en todo lo que tenga que ver con el área natural esta que tenemos en la reserva natural de la Reserva Conchichara.